Y regresamos con Omar Alejandro Hernández, quien nos tiene más detalles de las denuncias por amenazas a los candidatos. Omar, entréguenos precisamente más detalles sobre esta información. Hola, María televidenta. Saludos desde la sala de redacción. Déjenme contarles que por estos días varios sectores políticos hacen las denuncias de amenazas contra sus candidatos, quienes aspiran a los diferentes cargos públicos de elección que se va a realizar, recordemos, a finales del mes de octubre. Pues hoy el turno fue para el expresidente de la República, Andrés Pastrana. Él ha dicho que varios de sus candidatos de Fuerza Democrática se han visto envueltos e inmersos en el tema de las amenazas e intimidaciones en diferentes regiones del país. Veamos. El expresidente Andrés Pastrana develó que varios candidatos de la nueva Fuerza Democrática, su partido, han recibido intimidaciones. Yo creo que no están dadas las condiciones para hacer política en el país. Hemos pedido seguridad para nuestros candidatos. Hemos pedido seguridad para quienes nos están acompañando. Y eso es lo mismo que estamos viendo hoy en todo el país. Nosotros tenemos candidatos que nos han llamado de Santander, del norte de Santander, del Valle, de Arauca, de dónde más, Camilo, de Cauca, candidatos amenazados. Estamos pidiendo, ya vimos hoy tristemente que hay un candidato asesinado del grupo de Creemos. En fin, la situación es difícil y no estamos viendo reacción por parte del gobierno. El exjefe de Estado se fue en críticas contra el gobierno por el caso del fiscal Barbosa. Por eso hoy desde aquí queremos pedirle al presidente Petro, al señor ministro del Interior, que se nos brinden todas las garantías para todos nuestros candidatos y todos los candidatos que hoy están aspirando en el país. Es increíble ver lo que está pasando hoy con el fiscal general de la nación. Yo no entiendo quienes hemos ocupado la primera magistratura de la nación en que cómo puede tener un informe en el cual se habla de la posibilidad de un atentado al fiscal general o a cualquier colombiano que esté guardado durante dos meses. E hizo observaciones a la inteligencia del país. Uno no puede creer que el señor comisionado de paz y peor, el presidente de la república es el directamente responsable como comandante sufremos las fuerzas armadas y de policía. Increíble pensar que el propio director de la policía, los propios altos mandos militares guarden información sobre los posibles crímenes que se puedan cometer en este país. Pastrana sostuvo que muchos candidatos en el país están en riesgo. Como ustedes se pudieron observar, Ana María y televidentes, también el exmandatario nacional se refirió a otros temas, los de coyuntura, pero todo gira alrededor de la seguridad que actualmente está atravesando el país. Información en materia política desde la sala de redacción. Omar Alejandro Hernández, Cable Noticias, 100% Noticias.